Hace unas semanas, un nuevo actor llegaba al panorama de concesiones en la ciudad de Vigo. Se trata de Omoda y en breve llegará Jaico, que ocupa un lugar destacado en la estralada de Campos Ancor 115. Esta nueva concesión pertenece al grupo Resnova Motor, de ahí que esté al lado de los concesionarios Galmotor y Celta Motor, pertenecientes también al mismo grupo. En general, la respuesta es muy positiva. Hasta ahora, hemos vendido alrededor de 1,800 caras en el pasado cuatro meses. Y el feedback de los clientes y de los negocios es positiva, generalmente. Primero, el mercado de España es el mayor mercado en Europa. Y, segundo, los españoles tienen muy abiertos. Así que es la razón por la que elegimos España como el primer país. Para los partidos, tenemos un compañero que está en Madrid, que puede ayudarnos a hacer los partidos de la distribución. Y, por lo que le digo, tenemos que firmar un contrato con la fábrica en Barcelona. La semana pasada, altos directivos de la marca en España visitaron las instalaciones viguesas, tanto su exposición como los servicios por venta y de recambios. Darren Tu, country manager para España, y Francesco Colonese, director de ventas también en España, recorrían la concesión de la marca en la ciudad olívica. Ambos directivos estuvieron acompañados por José María de Rodrigo, director de la concesión. Durante la visita, Darren y Francesco coincidieron con clientes con los que charlaron animadamente y conocían sus impresiones tras las primeras semanas con el vehículo. Muy importante, muy importante el desembarco de la marca en España, que es el primer país de Europa donde entramos. Y el arranque ha empezado, como sabes, el 22 de febrero, pero ya tenemos una buena andatura. Y en Galicia, sí, nuestra dealer Resnova ha sido uno de los primeros que ha empezado y tanto en Vigo como en La Coruña estamos teniendo muy buenas satisfacciones. En parte sorprenden también nosotros, pero es verdad que tenemos una ambición muy, muy fuerte y es verdad que las 1.800 ventas que tenemos al día de hoy, desde el lanzamiento, son un resultado increíble que se debe, sobre todo, no solamente a los clientes, claramente, que nos están eligiendo, pero la red muy buena que hemos elegido, que nos está ayudando, soportando y que tiene muchísima ilusión y nos está acompañando en este arranque importante. Es un coche que entra en un segmento muy importante, que es el más importante, creo, del mercado hoy, que es el segmento CSU. Es un crossover un poquito deportivo, con un morro muy llamativo y es un gasolina puro y creo que esto también sorprende, pero se está vendiendo muy bien. Es que la relación entre la calidad del coche, que es muy, muy buena, muy rica, los acabados ricos con prácticamente todo lo que quiere un cliente de este segmento y el coche lo lleva al precio al que lo estamos proponiendo con una campaña de financiación muy buena que tenemos además, está funcionando muy bien. Eso esperamos que sea el mensaje que llega. El tema del, no de qué se habla, pero que efectivamente hemos firmado un acuerdo del 19 de abril para la planta de Barcelona quiere decir que no somos una marca que viene y no se sabe y se queda. Seguramente nos quedamos porque la inversión es muy, muy grande. Además, hemos intentado empezar y arrancar ya con un desarrollo importante la parte de postventa. Entonces, no solamente todas nuestras tiendas tienen también la parte de postventa y la parte de recambios, pero hemos decidido entrar ya con almacén nuestro aquí en España y cerca de Madrid a Suseca de Henares para poder conseguir mantener la promesa que damos a los clientes y a los dealers de entregar las piezas en menos de 24 horas y esto lo estamos cumpliendo. Nosotros le hemos enseñado el JQ7, que será el primero de la otra marca que llevamos en el Salón de Madrid, del Auto de Madrid, y el coche se pondrá a la venta, será lanzado oficialmente con el precio en septiembre, la segunda mitad de septiembre, pero vamos a ver si empezamos un pre-booking, la posibilidad de reservarlo ya entre julio, principio de agosto, para empezar a tener cartera y dar a los clientes la oportunidad de reservarse el coche para que cuando llegue en septiembre lo tengan como primeros. Los feedbacks en general son muy positivos, los clientes cuando prueban el coche se dan cuenta que efectivamente con este precio y la calidad que lleva, el coche es muy atractivo en el segmento en el cual estás. Tiene un acabado que podemos decir que casi es un segmento superior por todo lo que lleva. Agradece muchísimo al cliente también la simplicidad que hemos conseguido. Nosotros al final tenemos dos acabados del coche y una vez que eliges el acabado, que tiene una diferencia de tan solo 2.000 euros, pero el premium con 2.000 euros más lleva muchísimas cosas más, claramente el cliente la única cosa que puede elegir es el color y una vez que eliges el color ya está. Coches tenemos, entonces tenemos también una plaza de entrega muy breve y eso creo que es una de las piezas del éxito que estamos teniendo con los clientes. Estamos monitorizando la situación para ver efectivamente si y cómo nos afecta y estamos viendo justo en estos días cuál puede ser el resultado de esto que afectaría nuestro coche eléctrico. Vamos a ver, pero de momento preocupados no, lo estamos simplemente mirando para sacar conclusiones. El grupo Resnova cuenta con concesiones de Omoda y Yaicó en Gijón y Acoruña, además de en Vigo.